Y ahora el nuevo episodio de Minecraft 2 que te has creído Otras cosas que te van a sorprender es el arte de Alex Y vamos allá saludamente Y ahora el caballito según el que tengo mis zapallos por aquí Vamos caballito Oh no son iguales Este si Este si Pero que Ahora si Nada de nada 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 de nada Ahí está Ay Dios mío son iguales Seguro que son iguales Pero que Que si 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 Ok Acá Porque no hay tanto espacio Está todo Está todo iguales Por Dios santo De vida Está todo iguales Ay no Si son iguales Nada de nada Por Dios santo Son iguales También son iguales También son iguales También son iguales No hay tanto espacio Pero que Que es este cuadro Y lo pases Otro iguales Otro iguales Otro son iguales Eso Eso no le importa Por Dios santo De mi vida Pero son iguales De que pronto Oh Oh Son iguales Oh Que ridículo Pero que he hecho Son iguales Tengo que hacer algo Para pintor Ay por Dios santo De mi vida Son iguales Nada de nada Nada Seguro que De que me te acolazca Hay otros Son iguales Que ridículo Son iguales Por Dios santo De mi vida Ya no soporto más Ya no soporto más Estos cuadros Los cuadros Son iguales Por Dios santo De mi vida No soporto más Ya no necesito Este zapallo Ni nada Y a usted Que pronto Adagüer Y esa es Segunda pregunta Son Pero date Date juntos Adagüer Ya no me soporto Tanto más De que ridículo Y ahora me voy En un caballo No sé que otras cosas Bueno Suscribanse Y espero Estar videito Y si creen que El nombre Me voy En un caballo No sé que otras cosas Comente Que te pareció El video Y si creen que El nombre De estas cosas Estas cuadros Son iguales Y por un tiempo En verdad Bueno Espero Estos de chao Bien Clic Y recogiendo Y recogiendo Ocho cosas Que te van a sorprender Y otras cosas Y espero Que les guste Chao Y otras que sea Bueno Estos de chao Día de esquilar Vamos allá En veintre cortos Dos Santo de vida Ya no soporto más Ya no soporto más Estos cuadros Los cuadros Son iguales Por Dios Santo De mi vida No soporto más Ya no necesito Estos zapallos Ni nada Y a usted Que afronta Adagüel Y esa es Segunda Una pregunta El son Pero date Date Juntos Adagüel Ya no No soporto más Dende Que ridículo Y ahora Me voy En un caballo No sé que otras cosas Bueno Suscribanse Y espero Estar videito Y si creen Que es el nombre Me voy En un caballo No sé que otras cosas Comenten Que te pareció El video Y si creen Que el nombre De estas cosas Cuadros Son iguales Y por un tiempo En verdad Bueno Espero que les guste Chao Bien Clic y recogiendo Y recogiendo A Ocho cosas Que te van a Sorprender Es otras cosas Y espero Que les guste Chao Y otras que sea Bueno Día de esquilar Vamos allá En 20 cortos Dos Este video Fue transmitido En text power Que salió Al revés Bueno Esto les guste Chao Y nos veremos Y nos vemos